En San José del Cabo, los josefinos seguimos demostrando al mundo que nada es más fuerte que nuestra gente. Los invitamos a continuar con la gran celebración de nuestras fiestas tradicionales. Con la espectacular presentación este 15 de marzo, llegan los consentidos de nuestra tierra, el grupo Rompe Taquillas, el más exitoso del momento. Llegan al escenario de las fiestas de la hermandad. Te metiste completamente en mi vida. Y por si fuera poco, junto con ellos, el ídolo juvenil número uno del momento, el que tú querías ver, con millones de visitas en YouTube y su gran éxito, adiós amor, Cristian Nodal. Adiós amor, me voy de ti. Celebremos en familia las cosas buenas que siguen pasando en nuestra ciudad. Por eso este 15 de marzo te esperamos en San José del Cabo 2018. Ven y vive tus fiestas. Nos fuimos. Nos fuimos.